Yeah, yeah Acaba de comenzar La celda de Bob Aquí te pones al día con lo que pasa en el hip hop Música, entrevistas y mucha información Para tu cabeza y tus oídos Esto es La celda de Bob Ahí te escucho Ahí me oyes, ya, bien Perfectamente Genio, ¿cómo haces? ¿Cómo va todo? Bien hermano, bien, bien, bien dentro de todo ¿Y por allá? Pues bien dentro de todo también, si se puede decir Con un montón de cosas Ahí oscuras alrededor, pero pues Por suerte acá en la casa todo bien Bueno hermano, bueno Primero que todo, te agradezco mucho Que te puedas permitir el tiempo De conversar, tenía ganas de De hacer esta conversación hace un tiempo Y nada Que sea ojalá lo más Lo más humana posible En relación a la situación Más que buscar la respuesta correcta Creo yo que Un poco entender Cómo se vive internamente Lo que Lo que están viviendo Lo que seguramente van a vivir en el futuro Muy próximo varios pueblos más Lo que hemos estado viviendo también en Chile O sea, ya estamos en esto Tal cual Es como que ya entramos en este Abrimos esta caja de Pandora De que buscar a ver Para dónde agarrar ahora Y Ali, personalmente ¿Tú cómo estás? Porque cómo está Igual una pregunta que tenemos tan Damos por hecho siempre Es como tan de rutina Pero honestamente ¿Cómo ha estado ya A un poco más de un mes Del paro en Colombia? No, pues Emocionalmente desgastado Bueno, te desgasta todo el tiempo Tanta información Tanta cosa Que no puedes evitar Ver Ni evadir Todo esto Tengo pues Una gran felicidad Porque terminé mi disco Hace unos días Entonces Estamos en la etapa final Del máster Entonces Como que Es una energía dividida Y pues por otro lado Motivado También ¿Sabes? De darnos Por darme cuenta Que Que hay una juventud Que Al igual que en Chile Quiere buscar La manera de estar representada Popularmente Por primera vez Entonces Creo que Esas energías mezcladas Viven en mí Todo el tiempo Y pues además También del hecho De la pandemia Extrañando los viajes Extrañando los conciertos Extrañando El contacto Con la gente Y pues con la suerte De estar en mi casa Que es súper importante Con mi familia Ha sido Intenso Por lo poco O sea Por decirlo de alguna forma Sutil Ha sido intenso Este último periodo Que han estado viviendo Y Me He podido estar Al día Dentro de lo posible Con lo que está pasando Con la visibilización Que ha hecho El hip hop En este proceso Que está viviendo Colombia Histórico Y Y Pese a lo amargo El panorama No deja de ser emocionante Ver como La cultura Se encuentra finalmente Con una causa En la cual Converge Como tú decías Muchos jóvenes Con necesidad de cambio Muchas generaciones Que se encuentran Que hacen transversal Esta necesidad De ser un cambio social Y Y bueno Conmemoraron El primer mes de paro El pasado viernes 28 de mayo Con un concierto Que juntó Más de 15 mil personas Marchando Todos juntos En la calle Viviendo hip hop Construyendo Desde el hip hop Desde la música Desde la interacción Desde el debate No deja de ser Un precedente importante En lo que es La historia del hip hop latino Como lo has visto tú Como artista Y como también Integrante Militante De esta cultura No Increíble Creo que 15 mil personas Nos quedamos Muy cortos Dice que Hip hop Como 100 mil Bueno yo vi Como hip hop Al parque Realmente Muchísima gente Pero más allá de eso Creo que Lo más importante Del acontecimiento Fue Marchar todos En el hip hop Como en todos los países Hay egos Y hay bandos Y hay estilos Y hay gente Que estaba Muy representada Muy Que se vuelven Ortodoxos De una zona Que está en mi zona Y de ahí No es algo Que se yo Pero no Esto no sucedió Fue todo lo contrario Fue todo Todo el mundo Yo tuve Pues esta idea Con Darni Calderón Y me voy a llamar Los amigos Y me voy a llamar A uno a otro Y de un momento A otro Fue como que Ya habían 50 manos unidas Estaban unas chicas De Venceremos Que terminan ayudando A hacer toda la logística Lalis Que es una Youtuber de acá Que se dedica A tratar temas Políticos Entonces Fue como que Todo fluyó Muy fácil Y salió Y fluyó muy fácil También porque Como te decía Los artistas Entendieron que no se trataba De un concierto Entendieron La posición del rap Que siempre ha tenido El rap en Colombia Es una posición Claramente informada Una posición Claramente Inconforme Una posición Siempre Del lado De los más necesitados Y los más vulnerables Que Somos la mayoría De los raperos La mayoría Que decimos En Barrios obreros Donde Predominaba Todo lo que sabemos Que predomina En un barrio pobre Y ahora Y ahora que tenemos La portilla Bueno Nos juntamos Se reúne toda esta gente Y pasa algo más bonito Y es que no No hay desmanes No se rompe nada Y hubo algo muy lindo Que recuerdo De Ricardo Pacheco Que es uno de los presentadores Que estuve ese día Que dijo Si usted es policía Infiltrado Si usted es ladrón O si usted va A la revina A romper algo No se le olvide Que está en un territorio sagrado Y en los territorios sagrados Hay que manejarse bien Entonces Como que queda ahí Yo creo que Yo lo sentí como algo bonito Pero a la vez algo Ey Nosotros somos re buenos Cuando estamos juntos Pero Pero no vamos a aceptar Que vengan a ensuciar El nombre de Hip Hop Porque Ese nombre nos ensucia Cada vez Es una cosa Mucho más grande Entonces la gente marchó Como con esa misión Recorrimos Casi media ciudad Toda la parte del sur Inicialmente pensamos En un recorrido Más por zonas populares Pero no O sea Populares digo Más De afluencia De todo tipo de gente Más céntrica Pero al final Terminamos siendo Algo más en barrios populares En el barrio Donde crecí yo El barrio Donde crecí yo Mi familia Y Claramente Se juntó Un montón de gente De estos barrios Y nos acompañó Hasta el final Y Al final Nos dimos cuenta Que Hip Hop Es un elemento De transformación Que es que Realmente El hip hop Es una herramienta Social enorme Y sobre todo Cuando la juventud Se apropia El hip hop De manera Contestataria Digo Como te decía Hace un rato El hip hop Tiene muchas formas Nosotros siempre Nosotros siempre estuvimos Y acá estamos Seguimos Mira He comparado Es inevitable No comparar Los procesos Lo que se está viviendo Es muy similar Realmente La energía Cómo agarra fuerza Cómo He revivido También muchas emociones De lo que vivimos Aquí en Chile Intensamente También en un primer Periodo de estallido El primer mes Lo recuerdo también Muy muy fuerte Emocionalmente O sea Difícil dormir Difícil desconectarse Hay que preocuparse De la salud mental Como algo que Tampoco te puedes desconectar De lo que está pasando Pero a la vez También tienes que Respirar un poco Y bueno Entender que esto Ya está Ya funciona Pero lo que dice Sobre el hip hop Concuerdo mucho En que Si bien siempre Ha sido contestatario Siempre ha sido Una forma de protesta Desde la calle Desde la organización Creo que En lo teórico Siempre se ha querido Hacer mucho Pero es la primera vez Que por inercia Funciona solo Sin planificar Nada O sea Como que El hip hop Por fin se encuentra En una causa Que es Este punto De convergencia social De distintas generaciones Motivados por algo O sea Tú puedes Tener una trayectoria Que has hablado Prácticamente Esto muchos años Como también Muchos artistas Aquí en Chile Pero quizás Este es el momento En que toma sentido Todo eso Que se habló Por muchos años En muchos discos Tú ya Tienes ocho discos Y siempre se te ha Asociado A un compromiso social De denuncia De mensaje Mucha conciencia En tus letras Pero ¿Qué pasa ahora? De un momento a otro Todo eso que hablaste Por muchos años Toma un sentido Mucho mayor O sea Es inevitable No llegar a cualquiera De tus canciones Al ver lo que está pasando Al ver las imágenes Y sentirlo Y cómo lo ves tú Como artista Es decir Mierda Hablamos tantos años De esto Y ya está pasando O sea Ya es una realidad Esta idea Que tuve alguna vez En un verso Bueno Ahora es una marcha Donde estamos todos reunidos Y no un concierto masivo Sino que es La marcha masiva Del hip hop No Es increíble Yo la verdad Por un lado La respuesta A la gente Me pareció Te lo juro Que un día Antes decía Seguramente Van a ir por ahí Dos mil personas Y nos van a decir Que al final No hicimos De la movida popular Como se imaginaban Y pues No hablo Digamos De los mismos hip hopers Sino hablo más De como de Esos medios de comunicación De desinformación masiva Que hay tantos En Colombia Entonces Primero me sorprendió Mucho eso De la gran acogida De la gente Claramente Los grupos que estaban Era como Un super cartel De Bogotá Incluyendo a Quiño Que es de Medellín Pero por otro lado Esta energía De encontrarme Con los artistas Mismos Y con algunos Sentir eso Que tú me estás diciendo De Ey Esta pasta Está pasando Aquello que pensamos Eso que dijiste Es esto Y yo Personalmente Lo empecé a sentir Desde hace varios años Desde el dos mil Dieciséis Llega a Colombia Nuevamente Y desde ahí Fui que volví Me apropio A través De ese sentido De todas esas letras Porque pues Queda lo que es A vivir más A Colombia De cerca Y sobre todo Ahora toman más sentido Las letras Quizá Y me ha dado cuenta Incluso En las plataformas digitales Que se escuchan Canciones viejas Y las nuevas Pero que es Están dentro De estos contextos Tan contestatarios Es porque la mayoría De la gente Empezó a Tomarse en serio Esa realidad Porque la mayoría De la gente Empezó a sentirse Afectada Porque la mayoría De la gente Empezó a abrir los ojos Y el mismo internet Y esta juventud Viajera Y esta juventud Llena de ganas De volver Todo un mundo Armónico Se dio cuenta Que había más formas De hacer las cosas Que la forma En la que estábamos Haciendo las cosas Nos estaba condenando A la miseria Entonces Al darnos cuenta De eso Pues uno empieza A identificarse No solamente Con la música Sino con los actores Que han estado Toda la vida No hablo de los actores De la actuación Aunque también Pero digo Los actores generales De la sociedad Que han estado Toda la vida Comprometidos Y no solamente Políticamente Sino también Ambientalmente Que han estado Comprometidos Con la migración Que han estado Comprometidos Con la gente LGBTI Con toda esta gente Que ha estado Comprometida Con estos movimientos Sociales y culturales Tan grandes Y tan importantes Para nuestra sociedad Valga la redundancia Ahora es que Toman importancia Ahora es que Nos damos cuenta Cuán valiosos Son todos los que Han invertido años A estas causas Así que nada Yo por ellos Es que también Hago el esfuerzo De hacer un montón De cosas Que nuestra fundación Siga adelante A pesar de las adversidades Hacemos el esfuerzo También de la música Porque la música También tiene que ver Con esto Yo también creo Que así como Esta música No hablo de la mía Sino de otra música Que acompaña a la sociedad Que acompaña El crecimiento Como núcleo Y como vida También otra música Que está ahí Para hacer dinero Como los políticos Corruptos Que vienen Y si está de moda Quemarte El oído Te lo van a quemar Entonces Es acá donde nos damos cuenta Realmente la importancia De lo espiritual Y de lo esencial De la vida De la naturaleza De donde venimos Nos pasan estos terremotos sociales Y de alguna forma Todos Después de que cae todo el polvo Nos damos cuenta De lo que hay realmente Y lo que siempre ha habido Y también Es bueno Encontrarse de frente Con cómo nos hemos ido Desconectando De lo esencial Si bien todos De alguna manera Tenemos un propósito Trabajamos por eso Cada quien en su forma En su mundo Funciona el individualismo El mundo El sálvate tú mismo Y te das cuenta Que si levantas un poco La mirada Respira y mira A tu alrededor Estamos todos en la misma No estábamos tan Tan contrarios A lo que A lo que hemos creído Vivido personalmente O desde nuestra familia Nuestros núcleos Pero Es algo colectivo Transversal O sea Colombia lleva más de un mes Parado en la calle Y en plena pandemia ¿Cómo entiendes tú Ya a más de 30 días De que se inició Toda esta revuelta Y con todas las emociones Que han pasado Desde entonces ¿Cómo tú entiendes Hoy en día El proceso que están viviendo? Creo que me lo ha respondido Tu pregunta Porque El fenómeno más grande Es el escape Del individualismo A veces Es que Ninguna persona Que sus intereses Sean individuales Que sean personales Va a entender Un trabajo colectivo Y va a entender Una lucha social Que no le interesa Básicamente Su interés Es 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 basado en lo personal Y muchas veces Basado en lo En lo En lo económico O en lo Trivial Si lo que me llamamos De esa manera Entonces Ese despertar Yo lo veo Desde ese lado Desde La empatía Que tengo Que tengo yo Que tenemos muchos En este país No se nos puede Mublar Porque estemos En una casa Con comida Y con relación No puede Uno ver pasar A la gente Por el lado Descalza Y tener Una conexión De snickers En la casa Y hacer Como si nada Pasara Porque eso Es lo que nos Estaba matando Y creo que Eso es lo que Empieza a ver La diferencia Entender Comiste Comiste hermano Desayunaste Lo básico Tienes donde dormir Esta noche Y eso es lo que Cuando tú Empiezas a preguntarte Eso Y a preguntarle A tu entorno Te das cuenta Estamos muy mal Realmente O realmente Si estamos mal Porque la gente Le falta de todo Si tú así Miras en los barrios Pobres de Colombia Más pobres de Colombia La miseria Es una cosa Infernal Niños Viviendo Entre la indigencia Y criándose Entre la indigencia En un estado Que en vez De tener Dentro de De la policía Un aparato educativo Se vuelve Un aparato de represión Con personas Que son totalmente Indefensas Y que han nacido Haciéndole zoom Sus ojitos Le han hecho zoom Solamente a tres esquinas Llenas de vagos Entonces ¿Cómo pretende La policía O los entes Que vigilan El estado Para que todo funcione Bien Que un niño De estos Haga las cosas Bien Sin impresión En un entorno Que no se las No ofrece Ningún tipo De beneficios Ni de nada Entonces Es como que Partiendo de esa base De la base En que todos Empezamos a darnos Cuenta que De al lado sufre Es que se hacen Las diferencias Porque todo bien Yo no digo que Si tú trabajaste Toda la vida Y luchaste Por lo que Te lo van a quitar Para darle Al que no hace nada Eso es una mentira Esa que le quieren vender A cada gente En Colombia Te van a expropiar Las cosas Yo creo que No se trata de eso Se trata de No, darle la oportunidad De al lado Para que haga la carrera Al lado tuyo Y luego Si te va bien a ti Golazo Y si te va bien A él Golazo Ahora Si no le fue bien A él Teniendo todas las oportunidades Que tuviste tú Es una decisión ya personal Pero no se lo pongas Como una decisión personal A una persona Que nunca tuvo un papá Que nunca vio a su papá O que no conoció a su mamá O que estuvo todo el tiempo En la institución Hasta la institución A pegó una patada En el traste Para que quiera su vida Entonces es ahí Donde encontrar Uno Y acá hay un artista Que yo admiro mucho Que se llama Ángel De todo copas Un grupo rapero Acabota Que es un clásico Representante Un clásico acá Del gran Bogotano Y Ángel Tiene una vida Bien fuerte detrás Y sabes que Es de esas personas Que sacó adelante Su historia Y ahora es profesor Tallerista Y enseña todo Y a pesar de tener Una carrera Y de quien le va muy bien Él no se olvida De esta raíz Y es lo que nos está haciendo Hacer el cambio Estas personas Estas personas Que toman la decisión De salir a buscar Ayudas Para otros Que lo necesitan No para ellos Porque ya nos cansamos Del que busca ayudas Y se vuelve rico Y se desaparece Eso fue lo que nos mató Eso es lo que tiene que Desafortunadamente Empezar a cortarse De raíz Cuando pasó Lo del estallido social En Chile Si bien fue Es una experiencia Que tenemos muy viva Y es bien terrible Recordarlo Creo que igual Lo que produzco O sea Lo que provocó Perdón Posterior a eso Igual fue lindo Fue lindo En el sentido De que el pueblo Se empieza a reencontrar Volvemos a la empatía Que fue algo Que hablaste En la respuesta anterior A la unidad Porque Por lo menos En un país como Chile Siempre ha sido La tendencia La división La división Desde la política La división Desde las clases sociales La división Desde en tu mismo barrio En tu misma clase social Dividirte con tu vecino Poner protección Porque te puede robar algo No sé Los equipos de fútbol Que se mataban Entre barras Por apoyar un equipo De fútbol Posterior al estallido No había Una tendencia política Sobre quién toma esto Porque no es político Es el pueblo En el fondo No es ni izquierda Ni derecha Son los de abajo Que van por los de arriba Era una de las consignas La gente De las barras de fútbol Todas unidas Históricamente Pasaron cosas que Fueron lindas postales De un momento Ahora ¿Qué pasó aquí? Se dilató tanto la cosa Que después llegó la pandemia Y todo Siento yo personalmente Que perdió una fuerza Y de alguna forma De a poco Nos fueron metiendo En el chip del país Que fuimos antes Ya con un nivel desbloqueado Que igual yo creo que En cualquier momento Podemos volver a hacer Esa fuerza Y quizás tener la energía Que tiene en este momento Y determinación Que tiene Colombia Que sigue en las calles Pero aquí como que Todos nos guardamos Y ahora Nos volvimos a encontrar Desde el miedo De la pandemia El tema de la vacuna Que está súper vigente Entonces se vuelve A encontrar la población Volvemos a tener Diferencias de ideas Y volvemos a separarnos Y dejamos de encontrarnos A debatir sobre Qué es lo que queremos Qué cambios queremos Cómo ven desde afuera Quizás las experiencias Que han tenido Otros países En los últimos años Como Ecuador Puerto Rico Chile Colombia mismo Y en la convicción Que están teniendo Hoy en día Obviamente tú no puedes Hablar por todo el país Pero cómo lo has sentido tú Que dices Bueno esto ya no lo podemos soltar O esto bueno puede ser así Cómo está la incertidumbre Porque incertidumbre Es lo que La única certeza que hay Es que nada es certero Al cual sí Es esa sensación Creo que es Esa incertidumbre Es la que Empieza a hacer efectos En la salud mental De las personas Porque Al principio Es esa emoción De conseguir Ir por los de arriba Los de abajo Como tú decías Pero creo que Hay una cosa más fuerte Ahí es Cómo se construye Y eso es lo que yo hablaba Yo lo hablaba mucho En la marcha Decía No se trata esta marcha Solamente de De la inconformidad Porque ya estamos inconformes Y eso es evidente En el momento Que estamos a marchar Creo que tenemos que empezar A trabajar una cosa Que se llama Reivindicación Y que para mí ¿Con qué? Hay que empezar A reivindicarnos Con nuestro pasado Con nuestro entorno Y con la vida Porque Hemos perdido sentido A la vida Hemos naturalizado Tanto la muerte Y la violencia Que la vida Perdido un sentido ¿Y cómo creo que Yo que podemos reivindicarlo Desde Siendo agentes de construcción Es decir Hay cosas que no se pueden Cambiar Ni modificar Pero que hay que aceptar Y uno tiene que aceptar Por ejemplo Yo no nací Ojos azules Y yo no puedo toda la vida Luchar contra eso ¿Ves? En algún momento Tengo que aceptarlo Y empezar a construir A partir de ahí Una nueva belleza Entonces De eso se trata También Digamos Esa construcción Ahí Esa es la visión Mía Es desde la comunidad ¿Cómo empezamos a construir Lo que ya tenemos? Hay cosas que no nos gustan Como por ejemplo La policía Pues entonces Yo personalmente Propondría ¿Y por qué no hacemos Una policía comunitaria Que sea rotativa Y que nosotros mismos La podemos controlar Y que sea gente De la misma comunidad Que se encargue ¿Y por qué no hacemos Que los veedores De la policía Sea a la misma comunidad Y que entonces Los policías Del barrio Serán siempre los mismos De toda la vida Como para que nosotros También las agarremos Cariño Pero que no haya Ninguna gente En el estado Que los mande Más que en el mismo barrio Porque el barrio Al final Que tienen las necesidades Si tú me pienses Eso es lo que yo pienso De la policía Segundo Arriba Hay que llegar Con los jóvenes Nueves Con los jóvenes nuevos Creo que la juventud Hay que ser el tamarindo Y pensar que lo van a comer Los demás Y que lo van a comer bien Qué lindo poderle dar vida Y poderle dar amor ahora Sabiendo que otros Lo podrán comer después Más allá de lo que yo tengo Lo que yo no tenga Entonces Creo que en ese punto Nos toca jugarle Toda la parábola del tamarindo Seguramente no me va a tocar A mí Pero qué lindo Que le toque a los hijos De mis hijos Algo lindo Y a mí me tocó esto Y esa es la reivindicación Que tengo con mi entorno Es lo que tengo Y a mí me pasó esto Y es la reivindicación Que tengo con mi pasado Ya pasó Si me entiendes No me puedo quedar Toda la vida llorando Ese pasado Ahora toca mirar para adelante Yo ahora tengo que hacer Una reivindicación Con la vida Que tiene que ver El medio ambiente Los animales Con la comida Con mi cuerpo Con mi espíritu Con mi mente Con mi familia Si esa reivindicación No llega Seguramente Dentro de mis problemas Y de mi Falta de salud mental Algún día van a aflorar Esto y va a perjudicar También el entorno Entonces Creo que desde ahí Yo lo veo De esa forma De construir la sociedad Es que precisamente Eso hermano Me encantó tu respuesta Porque es construcción En el fondo O sea Si tú no riegas el tamarindo No va a existir nunca No va a existir O sea Pero tendemos al ego De decir que los cambios Es mi era Yo estoy viviendo esto Yo quiero ver los cambios Y el efectivismo Quiero que sea ahora Y va a llegar Un presidente Que va a cambiar todo Y no ¿De dónde sale ese presidente? Esa presidenta ¿De dónde sale? ¿Dónde están las organizaciones Que llevan a que un movimiento Tome una fuerza De representación popular? Tu idea por ejemplo De la policía También la comparto O sea Los pacos Los tombos Son figuras de rechazo Para la comunidad Están diseñadas Para ser una figura De rechazo Si tú vas en el barrio A los tombos A los pacos Como les decimos aquí A ti te genera un anticuerpo Porque sabes que son Entes de represión Pero sin duda Mucha gente Tendría la vocación De hacer un servicio A la comunidad De proteger a su comunidad De ayudar a su comunidad Pero estos cargos Están diseñados Para que haya gente Que No sé Y nos podríamos ir A un origen Mucho más atrás Porque hay gente Con ciertas frustraciones Probablemente También viene De una base La típica persona Que en el colegio Todos molestábamos Termina metiéndose A este organismo Porque es la única forma De tener aceptación O sea También hay una raíz También hay mucho Que trabajar Para que exista También esa persona Porque es un reflejo Social también Y si no entendemos Esa esencia Que parte Desde un pequeño Un pequeño cambio La línea de tiempo Puede cambiar De aquí A un futuro próximo Pero hay que hacer Ese movimiento Y viene de las pequeñas cosas Te escuchaba hace unos días En un live Que tuviste A propósito de todo esto Con distintas personas Y dijiste algo Que me marcó mucho Que dijiste Bueno Esta es la generación Que es peligroso O sea No recuerdo las palabras Exactas Pero decías Que es como fuerte Que una generación Tan potente Como la juventud de hoy Que una persona Puede tener 19 años Y ya puede decidir Ser empresaria Y puede llevar su vida De su propia manera O sea Que nos hacen un camino Largo Sino que es una Una generación Con bastante poder Sobre sus acciones Estén viviendo algo Así de fuerte Que es una matanza En el fondo Un shock Algo que te paraliza Desde el miedo Porque las imágenes Son así Y en la era que vivimos Todos lo tenemos aquí O sea Esto no es clandestino Esto por algo Es a la luz del día Por algo Está pasando esto En el fondo Es una muerte Y tú la multiplicas Por todo el mundo Y todo el mundo Vamos a ver esa muerte Es fuerte Es un shock Pero Quizá nuestra generación Fue un poco distinta Tal y tú ya estás Cerca de los 40 años Tienes ya una trayectoria Muy longeva En la música Has quizás Pensado de formas muy lindas Todo este mismo proceso Que se está viviendo Pero tu hija Ya creció con esto Ya vio esta realidad Ya no es un sueño Que algún día El pueblo se encuentre Y paralice el país Sino que ella ya Ya viene con esta base No hizo el camino largo Que hiciste tú ¿Cómo ves tú Que a lo mejor No sé si puede perjudicar A la juventud O darles a determinantes Y decir Ya las cosas se hacen Porque si algo nos ha enseñado La juventud Me refiero a las personas Más jóvenes Porque nosotros Seguimos siendo jóvenes Es Hazlo Hazlo Cambia todo Porque aquí fueron Los estudiantes Quienes pararon el país Primero Para que después El país entero Parara Como es allá Como lo ves No igual Yo creo que Nosotros nos colamos Dentro de una juventud De esa de cambio La casa más coronada Ahí Esa entradita De ser parte de eso Hay varias cosas Al respecto Que me gustaría contarte Una es Claro Los chicos hoy en día Crecen con toda la información Nosotros A mí me costó un montón Llegar a Muchas de las cosas Que escribí hace 15 años No las encontré Internet No las encontré En libros O las encontré Lo que escuchaba Y todo lo demás Ahora Los jóvenes De hoy en día Tienen ambiciones Diferentes Nosotros Nosotros crecimos Con otras ambiciones Venimos de una Nuestra generación Era la de Que tenía que estudiar Muchísimo Para ser alguien En la vida Hoy en día Creo lo mismo Pero si tú me preguntas Hoy en día De la universidad No sé Si ir a la universidad Significa estudiar muchísimo Hay gente Es muy dulce Hoy en día Tú me dices Yo tengo mi empresa Con Dalí Y yo no le pido a nadie Que estudió Simplemente digo ¿Cuál es el mejor Haciendo tal cosa? El mejor Que masterizas Y el que estudió No sé No me importa Si no Masterizas Ya está Si me entiendas Entonces es como que En ese punto Cambiaron todo El orden De las ideas Porque también Siento que La educación Acá se volvió Un negocio Y se volvió Una forma De llenar de dinero Un montón de gente Y de incluso Perder un montón De tiempo Para algunas personas Porque Si tú quieres Estar una carrera Te meten 50 materias Que no tienen Nada que ver Contigo Solamente para Rellenarte tiempo Pero es una discusión Más grande Que después Si quieres Puedo tener Pero la juventud Hoy en día Tiene una necesidad De ser Ya la juventud No es como la juventud De las generaciones Anteriores Que solamente Querían pertenecer Esta juventud Hoy en día Quiere ser Quiere ser algo Y quiere dejar algo Estar más decididos Estar más determinados No importa Si tienen No tienen dinero No importa nada Porque todos Tienen la misma información Entonces Una persona Que es millonaria Y una persona Que tiene 2 pesos Va a decirle Con la Europa Te lo juro Porque lo he visto Seguramente Tú también Debes saber De gente Que lo ha hecho Entonces dice Esta juventud Tiene otra necesidad De vida Y eso es muy bonito Porque ellos Van a querer un entorno Mejor Porque ya Ya no es esa juventud Que va a ir A la ciudad Que le queda más cercana De veranear Una vez al año Y se lo olvidó No Esto va por todo el mundo Y ya tiene la mentalidad Que esto permanezca Que esto funcione O mira como viven Acá en Alemania O mira los argentinos Como pagan los impuestos O mira los chilenos Como hacen la fila Organizados Entonces Van y traen Todo esto A sus países Ellos Esa información Que está trayendo A sus países Es la que está Generando el cambio Pero por otro lado Hay una cosa muy dura Que está pasando Y que también quisiera Como Como concientizar A A A A todos los demás jóvenes Que se encuentran Tras el celular Que También hacen una gran fuerza Y Esa gran fuerza digital Ha cambiado El ritmo del planeta De manera definitiva Pero Digamos El tema de incentivar A los chicos De primera línea A salir a pelear Es un poco injusto ¿Sabes? Es una cosa que Está bueno Pero Tiene una cosa contradictoria Que duele en el corazón Y es Pensar que mandamos A la guerra A unos muchachos desarmados Contra personas Que están armadas Y que están Que tienen Escudos Muchos más potentes Que los de ellos Y que nosotros Estamos desde un celular En un Instagram Metidos entre las cobijas En la cama Mientras Estos están viendo Una guerra en la calle Entonces siento que Es una cosa como que No es justo Que no estemos Todos al tiempo ahí O que no haya nadie Si me entiendes Es como que Es doloroso Pero pues a la vez También Qué valentía Y qué valores De esos muchachos Y desde acá Les agradezco Y en todo lado Donde pueda ir Siempre les agradeceré Porque somos Que mantienen Esa llama viva De que se puede Mira No que se puede Y no lo de guerra No lo de guerrerismo No lo de vandalismo No lo de quemar Ni prender Se puede Hacer un cambio Y se puede Intentar dialogar Y se puede Generar cosas grandes Es que también Dialogar Es difícil Cuando el gobierno O sea No sé Artimañas dilatorias Para Para conseguir objetivos Ya O recursos Judiciales O jurídicos Que están lejos De la alcance De la mayoría O sea Que la mayoría Ni siquiera entiende Que está pasando Allá adentro Así que bueno Es una reflexión Pero creo que Esta juventud Para quitarse El sombrero Para agradecerle Yo mira Que la juventud Chilean También igual Para quitarse El sombrero Yo creo que Colombia Y Chile En ese momento Pues son de las Donde está la juventud Es resistencia Y hablando de rap Que es lo que nos atañe A nosotros También son países Que han sido De caridad Contestataria Alta Yo respeto Muchos artistas Que hacen rap Contestataria De Chile Que claramente Han influenciado Mi carrera Mi vida Y mis pensamientos Si Está fuerte El tema Es muy similar La verdad Es que las realidades Son muy reflejos De lo que ustedes Están viviendo allá Con lo que hemos vivido Aquí desde entonces La necesidad De esa primera línea Pero en el fondo ¿Por qué tú? Es un llamado Es un llamado Más personal Porque nadie te pone ahí Pero son las personas Que han tenido mutilaciones Que siguen privados De libertad Aquí en Chile Hay mucha gente privada De libertad también Por estar ahí Y en el fondo Mandar a gente A A guerrear Contra personas Que están preparadas Mandadas E impunes Completamente Para hacer eso O sea porque Tienen la preparación Tienen las armas El equipamiento Y la orden El permiso Para matar si quieren Y bueno No es mi problema Porque la persona Estaba no sé Protestando Y como que eso Es un argumento Válido para dispararle A cualquier persona Que anda en la calle Reclamando por nuestros derechos Que igual Es un tema muy fuerte ¿No? Y ya se normaliza O sea En Colombia Ya en poco menos O sea poco más de un mes Ya van para las 70 Víctimas fatales Entre muchos desaparecidos Muchas personas detenidas Y muchas personas mutiladas Como también fue el caso acá Entonces Es necesario realmente Replicar y extender Esta guerra a las calles Tanto tiempo Sin querer sonar amarillo Y sin decir Que no es la forma Porque la forma realmente El sistema es desigual Y que tienes más Que tu rabia Organizada De alguna manera O sea Todos somos esa persona Que está ahí De alguna manera Desde nuestras respectivas Trincheras Claro está Pero Pero aquí nos lleva También esa guerra Porque en el fondo Es el voladero de luces De que las personas Realmente responsables De hacer los cambios Y de hacer los megaculpas Siguen ahí Siguen mandando instrucciones Pero nos enfocamos De cuál es el propósito De los cambios reales Y nos distraemos En la guerra Que nos deja dolor Que nos deja muertes Que nos deja pérdidas Que nos deja emociones Y orbitamos en eso Y eso se extiende Hermano Aquí por lo menos Yo sentí que se extiende Yo casi seis meses Hasta que llegó la pandemia Probablemente seguiríamos en eso Y el número Se hubiese multiplicado Muchas veces más De todos los índices De violaciones sexuales De todo De todo orden de cosas Como también ha sido ya O sea Y la policía Sigue siendo policía O sea Es un organismo Que sigue ahí Intocable Que también es como ¿Por qué? Tal cual Sí Es que Pienso lo mismo Siento que Que desafortunadamente O sea Desafortunadamente La situación económica Lleva a muchos chicos A ser policías O por vocación O por lo que sea Y uno dice En cierto punto Bueno Nos pueden hacer ese trabajo Que ese trabajo es sucio Y ya después Estaba adentro Y dices Ya no puedo Qué difícil Dime Ahora Pero O sea Hitler no hizo Solo lo que hizo O sea Hitler tenía un ejército Y por gente Que estaba haciendo Su trabajo Porque pasó Lo que pasó Bueno Más allá de Hitler O vaya ha sido El que haya sido Entonces También Es falta Es falta De la falta De educación De que la gente Tenga ese propio Raciocinio Y que por más Que estés en una fuerza Pues no puedes salir A matar gente A la calle O sea Sabiendo que tienes Primos, tíos Hermanas Hermanos Como el policía O un policía Que le violaron A su hija O sea Su propio policía Le violaron a su hija Y el tipo Se va a decir Que el que cometió Ese error ¿Cuál error? Un error es No sé Es equivocarme La M con la N Eso es un error Pero bueno Violar no es un error Violar es un acto Que premeditado Que tomó su tiempo Duró harto tiempo Cometiéndolo Y luego salió A decir Que no Eso no es un error Ni una equivocación Ni una metida de pata Ni una embarrada Eso es Eso es Genera cárcel Y tiene que ser De recudio nacional Pero estamos En que lo que tú dices Se normaliza la violencia Y no Y ya es que no se habla Más de las Las reformas tributarias De las reformas A la salud Empieza a pasar Todo por debajito Porque Por el lado De las noticias Que están del lado Del gobierno Solo hablan Del desabastecimiento Hablan de Que se ha perdido Mucha plata Salió la vicepresidencia Y que una plata Que se ha perdido Habrá poder hacer Un montón de vidas Que nunca han hecho Entonces Y por otro lado Pues solamente Se habla Del número De muertos Del número De desaparecidos Del número De personas Que han estado Accidentadas Entonces se empieza A ver como Una desconcentración De lo que realmente Nos importa Y es ¿Qué vamos a hacer? El problema Es Yo personalmente También pienso Desde el gobierno En que reducir Y congresos Entonces somos Demasiados congresistas Y tienen que dar Por región También pienso No pueden ganar Tanto dinero Y si ganan Tanto dinero Bueno O están ganando Tanto dinero Que paguen En su escolta Que paguen Su camioneta No puede ser Que el gobierno Salga tanto dinero Para pagar eso Y que hayan inversiones Ahora quieren invertir En nuevamente En armamento Para el ESMAD Y no sé qué más Y quieren hacer Y quieren hacer un préstamo Porque hay un hueco fiscal Pero eso no se entiende Pero quieren hacer un préstamo Para pagar lo básico Pero para la guerra Eso no se puede tocar Porque eso ya estaba predestinado Pero la cultura Siempre la sacan O sea Nosotros O sea Nuestro Es olvidado Y nadie va a salir Empezó la pandemia A cara del arte Se lo olvidó A todo el mundo Nadie va a volver a mirar Y digamos Los principales perjudicados Porque no hagan conciertos Los demás miran Como el sabrían Y nosotros no hemos salido A ayudar A protestar por eso Al contrario Estamos pidiendo Por todo el mundo Yo no toco Desde hace un montón de tiempo Toqué artica Por la marcha Pero ni siquiera Fue un toque Yo canto una canción Al final Alguien y un par de personas Me escribieron No, pero ¿qué concierto es? Uy, el chorro de más de conciertos Esos dos o tres Que me escribieron Entre miles de comentarios Entendieron que era una marcha Que al final Yo no estaba haciendo un concierto Que yo para un concierto Y hago otra cosa Pero esto era una marcha Si yo no tocaba No era importante Lo importante realmente Fue el ejercicio De llegar todos A las ocho de la mañana Y retiremos a las seis de la tarde De todos Yo llegué a las ocho de la mañana Con la camioneta Y me pico en la camioneta No era porque Si yo estuve presente No, porque es que Se suma en colectivo Yo no llego solamente Para mi show de un tema Y me tomo las fotos Con todo el mundo Y en ese día Me pedía fotos Y decía Hoy no es día de fotos No es día de autografos Porque hoy es día De darnos el puño Porque estamos marchando No puede haber otra concentración Que no sea en El mensaje Del rap Para la conferencia popular Y la reivindicación Con la vida Reunieron Tengo entendido Una tonelada De alimentos Para familias más necesitadas ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo unimos Que una tonelada Al final Pero nosotros teníamos Tres camionetas Una camioneta No, yo tengo Una fundación Que se llama Mentes y Semillas Que viene funcionando Hace varios años Desde Argentina Y nosotros repartimos Y nosotros repartimos Comidas para los chicos Que tienen problemas De droga en la calle Y que pues obviamente No van a invertir en comida Esta vez Hicimos que hacer la comida Para los artistas Y todo el grupo Esta vez Era una camioneta Con esa comida Otra camioneta Con los que Donde recibíamos los alimentos Y otra que decía Si usted está en situación De rebusque Pase y agarre Es decir Y por el otro Le decía Si en su casa No hay comida Pase y agarre Ustedes digamos Alguien llegaba Con tres libros de arroz O con cuatro libros de arroz Dejábamos Dos para la camioneta Donde guardábamos Y dos Para el pase y agarre Que fue mucha gente Que se llevó fideos Que se llevó de todo De lo que nos quedó Al final Fue una tonelada Y aparte de eso Era una tonelada De eso De insumos médicos Y de cascos Y no sé qué Y todo eso Estén entrego Para la primera línea Que ellos tienen Ya como un lugar Donde reciben comidas Y hacen sus Sopas Para cuando están Así volteando Entonces el centro De esa tonelada Que la verdad Súper agradecido Con el rap Porque es que el rap Es un género Súper estigmatizado En este país Pero muy estigmatizado Porque dicen Ah es que los nietos Es que sabe la gente Es la gente De la ciudad hermano Que vamos a hacer Reconoce tu ciudad Es la gente De tu ciudad Reconocela Y si no te gusta Que porque Que son pobres Es algo Ponete un comedor Popular en ese barrio Que esté cargado De hambre Entonces no Salen a criticar Sin darse cuenta Que hace parte De sus ciudades Y a pesar de eso Y a pesar de que Estuvimos en barrios Careciados Mira Una tonelada de comida Entonces El rap es eso El rap es Es un movimiento Muy bonito Es un movimiento Lleno de Gente solidaria Gente bondadosa Que si tiene un montón De 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 poses Importadas Y de cosas Que vienen de afuera Pero que cada país Va propio a su manera Y socialmente Somos un elemento De construcción Yo soy muy orgulloso De pertenecer a esta cultura Hoy en día No sé Qué sería De mi vida Digamos Con la forma Que estas cosas Me dejaron Hablo de las protestas Si no hiciera parte De un movimiento Como el hip hop Que se siente Tan de parte Así que nada Muy bonito Todo esto que está pasando Pero esperemos Que tenga un final Feliz Y pronto Y que ese final feliz Tenga que ver Con un inicio De una nueva construcción En una coluna Qué precedente Igual Desde el punto de vista Del rapero Puedes decir tú Que genera esto Porque no sé Si otro Otro movimiento O llamémoslo netamente Gusto musical Puede acarrear La cantidad de personas Que ustedes concentraron Y realmente Organizarse Y unirse Un cambio Porque Sobre 15 mil personas Igual es una cifra Súper ambiciosa Si lo analizamos O sea Es un movimiento Aquí también Se intentaron hacer marchas Desde el hip hop Y creo que fui a la primera Y no éramos muchas personas Éramos no sé 50 Que nos sumábamos A las otras A las otras marchas Y convergíamos En el punto de encuentro Que es Plaza de Dignidad Pero aquí Organizar una actividad De todo el día Con un propósito Porque también venía Aparte de encontrarse De manifestarse Un propósito de ayuda Y de ejercer Desde la acción La acción popular Cosa que el gobierno Nuestros respectivos gobiernos Se desentienden De las necesidades del pueblo Pero bueno Ahí está el pueblo Para ayudar al pueblo ¿Cómo ves tú también Este escenario En un movimiento Que igual Tiene tanta actividad Como el hip hop En Colombia Pero que para mí Esto es completamente nuevo O sea No hay precedente Creo yo En No sé En Latinoamérica Al menos Que es un territorio De eterno conflicto Si hablamos de hip hop También tiene Tiene siempre Una herencia Con el conflicto La historia latinoamericana Pero nunca había visto Algo así Así de poderoso Hermano realmente Muchas gracias Qué lindo Que se pueda ver Así desde afuera Bueno Creo que hay varias cosas Para analizar Que puede dejar esto Uno es El tema De que se rompan En los muros De ego Porque nos encontramos Todos cara a cara Con muchos artistas Que yo conocía Y fue todo un total cordialidad Porque creo que Sobreentendimos Que lo más importante En ese momento No era El nombre De uno Sino el nombre De todos Por otro lado Por otro lado Queda Como música heroica Como la recibí yo En algún momento Como esa música héroe Que está en el lugar Que tiene que estar siempre Como ese rap gringo Que me llegó a mí A principios de los 90 Siquiera como Contando la historia De los pueblos oprimidos Contando la historia De los más necesitados Levantando la voz Y creo que eso Hace media A la población A mí me hizo media Cuando era más chico Y mira Seguramente No yo Pero O quizás yo Y muchos más De los raperos Que estaban ahí Van a Dejar un mensaje En personas nuevas Que van a empezar Su vida musical O su carrera del rap De manera contestataria Y me parece Súper interesante Y desde ya También los invito Y como hay gente Con energías positivas También estamos Que salen a decir Bueno ahora Todos son raperos Y todos cantan Por el paro Salgan todos hermanos Porque es que Si el panadero Puede llegar a hacer 3 mil panes Para una marcha Y ahorrar a los muchachos Porque están muertos de hambre Si la bailarina Sale y hace un baile Majestuoso En medio de una marcha Si el señor Que hace circo ¿Por qué no Vamos a rapear nosotros? ¿Por qué no Nos vamos a escribir Canciones sobre esto? ¿Por qué no podemos Ser nosotros Presidentes Históricos De lo que está pasando En el país? Y tenemos que escondernos Tras ese Individualismo Del eternamente crítico Que piensa Que escondido Tras su teclado Y siendo crítico A cambiar al país Mentiras Al país No están cambiando Esos pelados Que con 2 pesos Con un parcerito Que compró una computadora Con pistas bajadas De internet Están logrando Lo que no lograron Los otros que duraron años Buscando que Las disceras Lo descubrieran Y aquí como artista Personalmente Porque me dices Que ya estás Terminando ya Tu noveno disco Ya justo Coincide todo esto Con un proceso Bien fuerte Y me imagino Que este disco Se desarrolló mucho En época de pandemia Porque tú eres un artista Original de Colombia Pero Eres de las personas Que tienen más actividad Dentro del continente O sea Te estás moviendo Constantemente Para todos lados O sea Sudamérica Norteamérica Europa Era un artista Que se mueve Por tour Por gira Pero ya llega un momento En que todos nos guardamos Entonces ya Es una nueva etapa Tu vida Quizás hace un nuevo disco Y te encuentras con esto Que también El arte igual Aquí al menos pasó Que muchos venían con discos Pero te das cuenta Que el disco que traían Para la realidad Que estás pasando Es decir No es llegar y decir Hey tengo un disco También tiene que haber Una coherencia No creo que sea tu caso Porque también siempre Te has mantenido por una línea Que bien desde los cambios Desde el interior A lo externo Pero como ves tú Ya preparándote Para sacar un disco Y decir bueno Este disco también Ya tiene que ser Un aporte a la sociedad Ya no podemos hacer música Que no aporte socialmente Ya no podemos hacer Más ruido de ambiente Tenemos que La cultura tiene que hacer Cultura realmente Como ves tú también El hecho de que ahora El desafío es aún más fuerte Bueno el desafío Digamos en cuanto a La cultura hip hop En Latinoamérica Es la más grande Que ha crecido Hacia muchos lados Y sí Es todo muy importante Que pase Creo que no puede pasar Solamente regido Bajo un ritmo ortodoxo De situaciones Pero si me agarró La pandemia Yo justo venía Antes de la pandemia Con la necesidad De hacer un disco Que me estaba llamando El espíritu Y era como Un disco Que encontrara Varios elementos Y entre esos elementos Está la investigación Sentía que el tema De tanta actividad Tanto viaje Tanto ruido Por afuera Me estaba empezando A nublar La necesidad De De la curiosidad ¿Sabes? Entonces Empieza a perderse Tiempo Con la curiosidad Porque estás cansado Tú el tiempo Estás en una y en otra Estás cansado Entonces Llega este tiempo De poder investigar Y empezar a buscar Lo que quería Y me encuentro Haciendo el libro El disco Más complejo Capaz de mi vida Más lleno De Detalles Encriptados Y Duré todo el año pasado Investigándolo No escribí nada Durante todo el año pasado Para este disco Solamente investigué Iniciando este año Empecé a hacer Este nuevo disco Saqué uno Que es la nueva Cada de la cara El primer sencillo Y la idea De hacer todo el disco Es una Son 15 canciones Están todas terminadas El disco Se puede El disco Tiene doble Doble Influencia En cuanto a lo literario Creo que tiene Una influencia muy grande De Joseph Campbell El héroe De las mil caras Que es también Una estructura Muy gustada Por Hollywood Para el cine Y por otro lado Pues tiene una influencia También estructural De Rayuela Que es un libro Que influenció mucho En las formas En la forma De entender El desorden Entonces En cuanto a estructura Tiene esa gran influencia Pero luego Adentro Tiene una gran influencia De Paramahansa Yogananda De tal vez De esta sabiduría De la India Y de estos yoguis De la India Que buscan Una sabiduría También Más espiritual Y más Más respuestas Interiores Que exteriores Y dentro De este primer disco Porque pues Es un primer disco De toda una historia Cuento Arranco Desde este mundo ordinario Justamente Esta primera canción Es el inicio De un mundo ordinario Que es un look Que se rompe Es como que vivo En un mundo ordinario Donde yo crezco En un momento Donde el look Se me rompe Y inicio un viaje Nuevo Que es un viaje A mi interior Que la verdad Que ha sido increíble Y ha sido Un viaje de reconocimiento Si bien he sido Una persona espiritual Toda la vida Creo que últimamente He encontrado Más reconocimiento En los pequeños detalles Y sobre todo En la naturaleza Ahora vivo Un poco Se acerca a Bogotá Pero ya no en la ciudad Más en el campo Entonces también El hecho de escuchar Todo el tiempo A los animales Y todo esto Ha sido como un cambio Para la India Tremendo Estoy tratando de nadar Todos los días Ha sido una locura Entonces Ese cambio También me ha acompañado Con el disco Y el disco Trae pues Una información bien bonita De una reú De ser una revolución Bien grande Que se viene en mi vida También Y bueno Dentro de esa revolución Por ejemplo No como carne Ya hace tres meses Bueno Un montón de cambios Pero el disco Va a contar Las colaboraciones Que son como sueños Se han descumprido Hay una colaboración chilena Que es una colaboración bonita De una colaboración De algo que nació De una energía Que nació visceral Sanguínea La persona que invita Es una persona Que tiene un rap sanguíneo Luego me hizo una colaboración Con uno de mis ídolos De toda la infancia Del rap Que escuché siempre Como una gran referencia Y fue tanto Que lo mencioné En las entrevistas Que dije Que quería colaborar Con él Que terminé colaborando Con él Y con su productor Luego una colaboración Con Duró una época Al principio de la pandemia Que estuve Cuando le duró El Larenby Y me encontré Con Ya venía con un artista Que me gustaba mucho Pero ahí me enganché Mucho más con este artista Que es un artista europeo Que bien estamos Y doy una colaboración Con dos raperos Legendarios de Bogotá Era como Lo que yo escuchaba Cuando empecé a rapear Y colaboré con ellos Entonces fue como Tenía muchas colaboraciones Ahí como En el medio Pero como que Pues eran las precisas Y todo fue perfecto Todo producido por Ticor Que Ticor Me viene haciendo La música últimamente Que es un genio También Todo lo toca Todo lo arma J.L.P. Los Scratches Daniela Que es la corista Que siempre me acompaña También Es una voz Así súper De otro planeta Y no Estoy contento Ahí pasa con la música También cuando la puedo Escuchar muchas veces Y no me aburro Me queda esa satisfacción Y estoy en ese proceso Que por ejemplo Lo estoy abandonando Para escucharlo mañana Pero ayer Estuve emocionado Porque lo canté Todo acá en la vida En el estudio Dando vueltas Por todo lado Se encuentran las emociones Claramente O sea Estás con la satisfacción Estás con este Con este trabajo Que en el fondo Me imagino que es el resultado De toda una vida Proyectando este disco Hasta llegar al punto de madurez En que puedes decir Bueno aquí freno Aquí estoy Quiero mirar un rato A mi alrededor También quiero mirar Qué pasa dentro de mí Para proyectar todo eso Y bueno Estás con tu familia Te retiras Compartes más tiempo Con tu familia Paramos los viajes Un rato Y entre medio Bueno Es verse este nuevo Este nuevo ser Reencontrado Pero con un escenario Que también está Desde el caos mismo Como lo mencionaste también O sea Qué pasa El país está en llamas También O sea Sin duda Todo lo que salga De aquí en adelante Va a ser Va a ser todo muy icónico Y muy Muy conmemorativo De lo que ha sido Este 2021 Para Para el pueblo colombiano Sí seguro Y creo que Aquí en adelante Los electricistas No solamente Me emociono Sino creo que Los electricistas De este país Y Creo que El mundo entero Van a tener ahí Mucha tela Para cortar Estamos ante un panorama Oscuro Pero Pero el arte Siempre ha estado Para Para seguir Vietas de luz Entonces Nosotros estamos Para acompañar Esos procesos Pero sobre todo Desde el compromiso De De lo que queremos hacer Del compromiso Desde Es lo que siento Y Ojalá que la música Siga fluyendo Más allá de lo que Pueda pasar Con el proyecto Comercialmente o no Que por suerte No me puedo quedar Estamos de número uno En Radiónica En este momento O sea Todo fluye Orgánicamente hermoso Pero más allá de todo eso Creo que Hemos dejado el sentir Claro en estas canciones Y Más allá de todo La lucha mía Desde que inicié Esta carrera Es esperar Llegar a la edad Que llegue Cuando esté viejo Y poder mirar hacia atrás Que nada Me genere vergüenza Claro Ir acompañando bien Los procesos hermanos Finalmente me gustaría saber Tu visión Tu postura Respecto Porque hablaste De que el arte Siempre está ahí Acompañando los procesos En el fondo Es un reflejo mismo De lo que De lo que está Evuyendo en la sociedad Pero ¿Qué pasa con los artistas En Colombia De renombre De renombre internacional ¿Qué pasa con Con esa gente Que cuando el pueblo Realmente está mal Desaparecen Las redes Menos Menos No sé Como que se nota mucho A quienes sirven Pero Pero veo poco compromiso A mí Personalmente Me inspiró mucho Lo que ocurrió El 2019 En Puerto Rico Al ver No sé A Ricky Martin Con Bad Bunny Gente ahí Con su pueblo Reencontrándose De alguna manera Mediático O sea Como sea Es algo Que debiste ser Es de donde Nacen todos Pero ¿Qué pasa en Colombia Con artistas Que también están Posicionados internacionalmente Y Y que el arte Underground En el que he estado Siempre ahí Es quienes realmente Toman Toman La asta Y bueno Parece que no Lo necesitamos Pero aquí Nos damos cuenta Que tenemos Todo lo que necesitamos Y eso lo tenemos Que empezar a creer Nosotros mismos Al parecer ¿O no? No Sí Es una cosa Aunque mira Acá Colombia He pasado Este año pasado El antepasado 2019 Cuando Es una marcha Grandísima También Con el canto Por Colombia Vean artistas De todo tipo Hoy día Tenemos a Riaño Que es un mar Que hace unos sketch Super Frenteros Digamos O sea Hay artistas Grandes Que están Muy comprometidos Ahora La gente Espera a veces Que no sé Artistas del reggaeton Salgan a Alcara Es como Esperar Que Una persona Que está educada Policialmente Salga Es el que está Encontrada Policía Entonces Como que Yo creo que Ahí estamos esperando Algo que no Va a suceder Sobre todo Teniendo en cuenta Que Ellos hacen parte De la cara Del individualismo De este país Como Que Que haga parte De procesos Colectivos Y sus logros Tienen que ver Con Con carros Y con joyas Y con Excentricidades Que la mayoría De este pueblo No conoce Entonces Creo que Al faltarles Digamos Ese tacto No Como Espera Mucho De ellos Yo No Quiero Atacarlos Es decisión Personal Yo También Tomo La decisión De estar Acá Pero Es como Que Para Mí Esos Géneros Urbanos Hace parte De la Corrupción De Música También Es como Entre Ellos Son Corruptos Pagan Minerales Para Que Uno No Suene Para Que Que No No Se Suene Basados En esa ética Tampoco Podemos Venerles A decir Que Vengan A luchar Por La gente Que Está Amor En Hombres Y Desde La empatía De su Música No Hay Un acercamiento Al Pueblo Claro Si Muy Similar Aquí Si yo Y Realmente Los Artistas Que Siempre Han Hecho Música Al Pueblo O sea De hace Treinta Años Atrás O sea De hace Diez Años Atrás Que La Realidad Tampoco Cambia Que Siempre Ha estado Hablando De lo Que Se Siente No Más Solo Que Ahora Es Tiempo De Verla Y Y Bueno Convertirla En Energía En Energía Para Para Darle Un Nuevo Día Para Buscar Consuelo También Porque Las Emociones Es Lo Que Más Pega Aquí Fuerte Y Que Compañía Esa Representación ¿Qué Mensaje Final Podrías Dar A la Gente Que Está Ahí Viendo Que Está En Esto Que También Lo Está Entendiendo Como Tú Que Bueno Tienes Algunos Quizás Algunos Años Más Que Puedas Tener Unas Visiones Mucho Más Amplias Ha Estado En Distintos Países ¿Cuál Es El Mensaje De Ali Como Artista En Este Proceso Que Está Viviendo Su Pueblo Para Nada El Mensaje Es Claro Y Ha Sido Muy Reactorativo En Discurso De Díaz Y Es Reivindicarnos De Reconocernos Sobre todo Reconocer Lo Que Somos Lo Que Tenemos Y Empezar A Construir A Partir De Esto De Lo Que Ser Grande Pequeño Entender Que La Comunidad Se Construye A Partir De Los Actos Buenos De La Bundad Que Nada Nunca Un abrazo Sobra Nunca Un plato De comida Sobra Nunca Un vaso De agua Sobra Y Que Entendamos Que El privilegio Es Algo Dinámico Hoy Lo Tienes Y Mañana Puede Que No Lo Tengas Y Que Lindo Que Cuando Lo Tengas Puedas Compartir Con La Gente Que No Tiene Básicamente Ali Te Siempre Hace Bien Escucharte Musicalmente Pero Como Persona Obviamente Quien Escribe Y Rapea Todo Eso Y Canta Es La Esencia De Lo Que Está Ahí Te Deseo Mucho Éxito También Con Tu Disco Te Mismo Cada Quien Tiene Sus Propias Realidades Y También Está Batallando Sus Propias Guerras Pero Pero Darse El Tiempo Eso Yo Recuerdo Mucho Apoyo Desde Colombia Cuando Chile Estaba Viendo Esto Invito A La Comunidad Chilena También Que Se interiorice Lo Que Algo Nos Va A Llevar Esto Quizás No En Un Próximo Año Quizás No En Cinco Años Más Pero Lo Que Estamos Haciendo Aquí Es Por Emily Es Por Elisa Y Es Por Todas Nuestras Hijas E Hijos Que Van A Vivir Este Mundo Mejor Así Que Señor Un Abrazo Grande Quiero Mandar Salud ¿Sabes a quién? A Andy Portavoz Que siempre Estamos pendientes Y siempre Me ha escrito Cuando hay temas sociales fuertes Es un gran compañero De cada cosa Claro Muy aliados de trinchera Ustedes Muy similes En Bueno Y por lo mismo La música de ambos Ha sido la música también Para estos procesos O sea La gente aquí Cuando pasó lo que pasó en Chile Recurrió también mucho A escuchar portavoz Por lo mismo O sea Es El escenario que estamos viendo Siempre se dijo ahí En canciones Y Y no hay que ser profeta Para eso Es simplemente Mirar por la ventana Y darte cuenta De lo que está pasando Afuera de tu casa Nada más que eso Bueno Muchas gracias Por lo mismo Grande No Gracias a ti hermano Y bueno Cariño a Darly Que me hubiese gustado Que esté ahí Pero Son un equipo Que admiro mucho Me encantan ustedes Y voy a seguir ahí Atento Cada vez que se pueda Porque Estoy aprendiendo mucho El proceso Que ustedes están continuando Muchos amor hermanos Saludos a toda la pandilla De Chile Mucho respeto a ustedes Y mucha inspiración De parte de acá De los colombianos Que nos han dado Y nos volveremos a ver pronto Espero volver pronto O que vengan pronto por acá Ya por mano Ya se reordenará todo Un abrazo grande Muchas gracias por tu tiempo Abrazo Y fuerza pueblo colombiano Que están haciéndolo increíble Viva el Palo Nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!